Querido sauce del futuro, te escribo como alguna vez el sauce del pasado me escribió a mí para que tuviera en cuenta ciertas cosas que no quería que yo olvidara, y estas son las cosas que quiero que tú tengas en cuenta. Antes de todo quiero felicitarte por tus logros, hiciste muchas cosas este año y gracias a eso ahora te duermes antes de las 12, entonces siempre te estás durmiendo hoy y despiertas mañana, lo cual es maravilloso. Además creo que eso de dejar de fumar también ayuda a dormir mejor, por lo cual sigue haciendo las cosas, por llevar a cabo, por el hábito de crear hábitos, pero aún queda mucho por hacer. Dejar de fumar puede haberte ayudado a dormir mejor, pero no te ha ayudado con el peso, lo que te ha quitado flexibilidad, así que ojo con eso. Por lo demás, porfa, deja de pelear por cosas que no importa. Sé que te cuesta, pero energía es escasa, cuídala mucho más ahora. Hay cosas en las que estás algo solo, pero en otras estás muy acompañado, aprende a reconocer cuál es cuál, es súper importante. Y sigue haciéndote caso, una cosa es querer hacerte caso, pero la otra es ejecutarlo. Tu guata sabe mucho más que tú, y te lo voy a repetir creo que todos los años. Trata de conocer gente nueva y mantener una mente sin prejuicios, para que puedas enriquecerte con otras experiencias. Este año busca la eficiencia, lo que nos sume, pa' la casa. Invierte mucho más en ti este año, mucho más que el año pasado. Recuerda que sin constancia no hay éxito, así que cultíbala, constantemente. Frente a las malas experiencias, aprende y deja ir, acepta y deja ir. En resumen, sigue haciendo que las cosas pasen o déjalas pasar. Ah, y una cosa más, me soplaron que en mayo y en noviembre, abre bien los ojos, estate bien atento. Es todo lo que te puedo decir.